Por 25 años, 25 años fue arrendado este predio a la empresa Transports de Combustibles Castillo S.A. Sobre esta concesión ha pasado de todo. Venimos a colocar estas mantas para poder, en alguna medida, dirigir a los viajeros por acá y que no logren ellos ver todo el desorden y todo lo que tienen acá. Este ha sido objeto de actos vandálicos a todo nivel. No puede ser posible que un 13 de enero, cuando sabían que a los dos días iba yo a tomar posesión, viene el anterior director de caminos, el ingeniero Gabriel Folau, y suscribe un contrato para arreglar el arrendamiento a los predios del derecho del día que tenemos como Ministerio de Comunicaciones. Ponen tarifas, diferentes tarifas, el ex ministro firma un acuerdo ministerial aprobando esas tarifas. Esto no puede seguir así. El día de hoy estamos por eso presentando ya la denuncia ante el Ministerio Público de los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y condición contra el ex director de caminos, ingeniero Gabriel Folau, contra el ex viceministro y contra el ex ministro de comunicaciones por todos estos presuntos delitos. Pido al Ministerio Público que investigue los hechos, porque hoy nos hemos dado cuenta de lo que está pasando aquí en la provincia. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.